Vargas Lleras critica declaraciones de Petro y sugiere acciones legales por llamar a periodistas muñecas de la magia. Vargas Lleras, en un video publicado en sus redes sociales, recordó que su hermano Enrique, que también fue blanco de actuaciones por parte del presidente. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras expresó su rechazo al reciente comentario del presidente Gustavo Petro, quien en un discurso se refirió a las periodistas en Colombia como muñecas de la magia. Vargas Lleras consideró que este calificativo no solo es ofensivo, sino que también debería ser motivo de acciones legales. Según el ex vicepresidente, es falso que alguna periodista colombiana pueda ser catalogada de esa manera y añadido. Yo las invitaría a que formulen una denuncia. El comentario de Petro ha generado un fuerte rechazo en el gremio periodístico del país, especialmente entre las mujeres, quienes consideran que el presidente las estigmatizó de manera injusta y peligrosa. Vargas Lleras, en un video publicado en sus redes sociales, recordó que su hermano Enrique Vargas Lleras también fue blanco de acusaciones por parte del presidente, las cuales resultaron ser falsas según un reciente fallo judicial. Durante el fin de semana, Enrique Vargas Lleras recibió una sentencia favorable en el Consejo de Estado, en la que se ordenó al presidente Petro rectificar las afirmaciones que había hecho sobre su rol en la nueva EPS. Según el fallo, el mandatario había dicho que la familia Vargas Lleras había fundado la nueva EPS y que Enrique Vargas, mientras formada parte de la junta directiva, ocultó facturas por más de 5 millones de pesos. La Corte Suprema terminó que estas afirmaciones no eran ciertas, sentando un precedente en la historia judicial de Colombia y exigió al presidente que rectificara dichas acusaciones. Germán Vargas Lleras mencionó que este fallo es un avance significativo para proteger los derechos de las personas frente a las declaraciones de altos funcionarios públicos. Para él es importante que, aunque los líderes políticos tienen derecho a expresar sus opiniones, deben hacerlo dentro de ciertos límites de respeto y veracidad. Este caso, señaló, es un claro ejemplo de cómo el poder debe ser controlado para evitar abuso. También subrayó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional han establecido estos límites para los funcionarios más altos del Estado. Enrique Vargas, por su parte, destacó la importancia de que el presidente cumpla con las disposiciones constitucionales y acate al fallo del Consejo de Estado. Agregó que el presidente Petro, quien en varias ocasiones ha utilizado la tutela como mecanismo judicial, debería respetar este instrumento legal y evitar un posible desacato. El presidente tiene que cumplir la Constitución y la ley, y la tutela es un instrumento que él ha utilizado en muchas oportunidades, especialmente cuando fue alcalde mayor de Bogotá, comentó Enrique Vargas, fallecido hermano del ex vicepresidente de Colombia en una de las administraciones de Juan Manuel Santos. Este caso ha avivado el debate en torno a la libertad de expresión de los altos funcionarios del Estado y la responsabilidad que deben tener en sus declaraciones públicas. El presidente tiene hasta el 13 de septiembre para rectificar sus afirmaciones sobre la familia Vargas Lleras, de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado. Gracias. Gracias.